¡Suscríbete al canal! ¡Qué calorón! ¡Qué calorón! Por favor, a cuidarse mucho de los rayos solares, a mantenernos muy bien hidratados. Mínimas temperaturas estarán oscilando entre los 23 y los 24 para este sábado y domingo y las máximas entre los 37 y los 38 grados centígrados. Arrancamos la semana también con cielos despejados y las temperaturas mínimas están muy estables entre los 25 para lunes, martes, miércoles y de hecho el jueves es el día más caluroso de la próxima semana. Ya lo sabe, temperaturas máximas entre los 38 y terminando el jueves con máximas de hasta 39, 40 grados centígrados. Vámonos con el resto de Nuevo León donde vemos cielos totalmente despejados para lampazos con temperaturas máximas de 35 grados centígrados, 33 para pesquería, 34 en China, 32 para Linares, 23 en Galeana y 27 para Doctor Arroyo. Hay un ligero descenso en la temperatura para Galeana y Doctor Arroyo con 14 y 15 grados centígrados. Para el resto de Coahuila vemos condiciones de cielo totalmente despejadas con temperaturas máximas de hasta 32 grados para Acuña, 35 en Piedras Negras, también 35 para Monclova, 28 en Saltillo, 35 en Torreón y 28 para Arteaga. Para el lado de Tamaulipas vemos cielos totalmente despejados también 37 grados centígrados para Nuevo Laredo, 34 en Miguel Alemán, 33 para Reynosa, igualmente en Matamoros y pronóstico de lluvia para Ciudad Victoria y 33 y 30 temperatura máxima en Tampico. Por último, en territorio tejano vemos condiciones de cielos similares, escasa nubosidad y temperaturas máximas de hasta 31 grados centígrados para Dallas, 32 en Austin, también para San Antonio, 34 en Houston, 37 en Laredo, 35 en Roma, 34 para McAllen y 33 marcando para Brunsville. Vámonos a la información de satélite donde vemos esta imagen donde estamos presentando dos sistemas muy importantes. El primero es un frente frío de corta duración que está afectando a los estados del norte y del noreste de la República Mexicana en combinación con dos líneas secas, una que está situada aquí justamente en el interior de la República Mexicana y el otro hasta el sureste mexicano. Estos dos factores estarán combinados y favoreciendo tormentas fuertes, vientos importantes y rachas superiores a los 60 kilómetros por hora y de hecho podrían estar las tormentas acompañadas de actividad eléctrica para dichas regiones. Por otro lado tenemos la onda tropical número 3 que estará afectando a los estados de la península de Yucatán. Hasta aquí llegó el informe del clima, pero seguimos con más información. Sigan con nosotros. ¡Gracias!